Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Nuevo Ciclo, especialmente a la gente de Aries, que en este video recibirá los mensajes para la semana del 6 al 12 de agosto. Aquí con ustedes la diosa Artemisa, que siempre acompaña al signo de Aries. ¡Ay, cayeron! Recuerden que estos son mensajes para toda la gente nacida bajo este signo de Aries. No son mensajes personales, sino que son mensajes generales. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Aquí ya casi tenemos entonces los mensajes principales para esta semana para Aries. Aquí tenemos elección, liberación, el músico, la sanación y la sinfonía grandiosa. Vamos a pedir más información. Muy bien, Aries, comenzamos. Tenemos elección, Uriel y remueco. Primer arcángel que se hace presente en tu lectura. El arcángel Uriel abriéndote las puertas y trayéndote una armonía en cuanto al dinero. Vas a tener que tomar una gran decisión para cómo hacer, qué hacer, a dónde llevar este dinero que tienes guardado. Esta semana es para tomar la decisión, ya no tienes que tenerlo más guardado, vas a tener que decidir en qué invertirlo, en qué gastarlo, en qué utilizarlo. Así que continúa recibiendo esta energía angélica y pidiéndole al arcángel Uriel que te indique y que te guíe por dónde es el mejor camino. Bueno, en este lado tenemos liberación, el ángel Uriel y el ángel Uriel. Bien, bueno, esta triada de mensajes habla de una gran liberación, un peso que sale de tus hombros, una carga que has llevado en tus espaldas que se libera, Aries, para ti esta semana. Vamos a preguntar en qué área esta carga pesada para Aries se libera. Muy bien, en el área de los vínculos, en una relación, una relación en la cual tenías mucha carga, estabas muy pesado, una relación tóxica, logras liberarte de esta relación que te estaba haciendo tanto mal. Son buenas noticias para ti, Aries. En este lado tenemos músico, Anael y Raquel. Esta triada de mensajes te está hablando de que debes poner bien los pies sobre la tierra y que debes mirar hacia el frente, mirar hacia el futuro. Esto de estar mirando al pasado, lo que ha sucedido y sobre todo las cosas malas que han sucedido, Aries no te está llevando a un buen camino. Es más, estás a punto de dar un mal paso por mirar el pasado. Las buenas noticias hablan de que debes protegerte para dar el siguiente paso y avanzar en lo que sí realmente es el futuro. Suelta este pasado, aunque haya sido doloroso, porque es momento de la gran protección energética y avanzar hacia un futuro de prosperidad. En este lado tenemos sanación, equilibrio entre lo masculino y lo femenino y este ángel protector. Bueno, vas a equilibrar tus energías internas. Esta triada de mensajes te habla de una introspección, te habla de un ir hacia adentro, reconectarte. Esto que hablan de energía femenina y masculina es en ti mismo, Aries. La energía femenina de contemplar, de crear y de contener y la energía masculina de hacer, de tomar acción, de ir hacia adelante en la meta. Eso se va a equilibrar en ti. Sobre todo vas a encontrar un gran equilibrio mental y un gran equilibrio emocional. Esta sanación va a ser posible gracias a la protección que tienes. Tienes mucha protección angelical. Así que debes buscar estos momentos especiales para sanar tus equilibrios Aries. Si estás en busca de una terapia, si estás en busca de una meditación, es momento esta semana de definirlo. Por este lado tenemos Sinfonía Grandiosa, El Cantor y Remiel. Bueno, vas a encontrar tu voz en un grupo de personas en donde, bueno, vos sos parte de este grupo, cada uno tiene su función, pero un poquito estuviste como dejado de lado, atrás, como que pasaste desapercibido, Aries. Bueno, vas a encontrar tu voz, vas a encontrar tu misión, ¿sí? En este grupo de personas que puede ser tu familia, puede ser el grupo de trabajo, puede ser un grupo de amigos. Bueno, en este grupo de personas, que es un grupo de muy buena vibración, vas a encontrar tu voz, vas a encontrar tu rol, ¿sí? Y vas a ser como muy importante y clave esta semana para estas personas. No dudes siempre en consultar a tu diosa, Artemisa, que te acompaña. Vamos a pedir más información para ti, Aries, y lo vamos a hacer de la mano de los arcángeles. Muy bien, tres arcángeles llegan para acompañarte esta semana. El arcángel Chamuel, trayéndote amor y trayéndote esta posibilidad de amor propio. Una semana en donde te vas a sentir que sos muy valioso, que realmente así lo es, Aries, pero lo vas a poder sentir tú mismo. Y desde allí vas a tener la confianza y la firmeza de poder tomar las mejores decisiones. Y por este lado, mira, justamente el arcángel Jofiel habla de decisiones. Otro arcángel que se hace presente en tu lectura para decirte que es momento de decidir, de tomar decisiones. Hay algunos pendientes sin resolver que esta semana se culmina, se decide un camino y de la mano de los arcángeles va a ser el mejor camino para ti. Este arcángel es el arcángel Jofiel, que te trae la transmutación, esta transformación, este proceso, este cambio tan necesario, Aries. Así que la invitación es a que conecte con estos arcángeles y que puedas recibir su energía. El día especial para ti será el jueves 10. Y en este oráculo vamos a ver qué número te acompañará esta semana. El número 2, el número del compañero. El número que te invita a elegir bien con quién vas a realizar tus proyectos. Ya sean los proyectos de vínculos, los proyectos de trabajo o los proyectos de ocio. Va a ser muy importante y clave las selecciones de quiénes te acompañarán esta semana. Te leo en los comentarios para que me cuentes cómo resuenan en ti estos horóscopos. Y nos encontramos la próxima semana, Aries. Gracias. Amén. Namasté.